Hay que recordar que esta estructura del mediastino, esta área del mediastino es el espacio anatómico que va a estar localizado en la zona media del tórax y va a estar delimitado por delante con el esternón. Esta es una tomografía de tórax de perfil y este es el mediastino, esto es el esternón, ¿ya? Por atrás va a estar delimitado con la columna vertebral, por abajo con el diafragma y por arriba podemos decir con la abertura del tórax. Entonces todo este espacio es el mediastino, ¿ya? Entonces, como este espacio está lleno de órganos, estructuras, se ha decidido que se debe tener una división para poder estudiar cada estructura de mejor manera y si hay alguna enfermedad que afecte a estas estructuras, poder reconocerlas de la mejor manera. Y se proponen varios tipos de división, les había mencionado que podía haber una división que decían medestino superior, anterior, medio y posterior o esta que es la que podemos usar es el de medestino anterior, medio y de medestino posterior. Bueno, el anterior también se llama medestino prevascular, está exactamente detrás del esternón y delante de los grandes vasos, delante del pericardio. El medio, su límite anterior va a ser el medestino anterior y posterior, obviamente el medestino posterior. Y en el posterior, que está hacia atrás del medestino medio, su límite va a estar con la columna vertebral. ¿Por qué hacen esto? Porque, como les comenté, hay varias estructuras que están en cada medestino. Y si yo no tengo un orden, me voy a confundir y no voy a saber qué patología puede estar abarcando. Por ejemplo, en el medestino anterior vamos a tener al timo y sus restos. ¿Por qué sus restos? Porque sabemos que el timo va a ir involucionando conforme va avanzando la edad. En la edad adulta solamente daban restos o de repente ya ni se va a ver timo. Vamos a tener grasa media cínica, vasos memorios internos, ganglios linfáticos. Ya esto es importante porque va a haber varios ganglios por ahí en el medestino anterior. Luego este medestino medio está lleno de corazón, los grandes vasos, tráquea, bronquios principales, ganglios. Nuevamente veo ganglios linfáticos. En el posterior, bueno, tenemos el conducto torácico, la aorta descendente y ganglios nuevamente. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es el síndrome de medestino? Bueno, es como todos los síndromes, es un conjunto de síndromes y síntomas que se pueden dar porque hay compresión de uno o varios órganos localizados en el medestino, ¿no? Hay alguna alteración de estos órganos. Pero muchas veces la clínica es inespecífica y depende de la localización de la alteración, en dónde está localizado, cuál es el órgano que está alterando, ¿no? Y si es que ha aumentado de tamaño este órgano, también depende. Si ha aumentado muy poquito de tamaño, no van a aparecer síntomas. En cambio, si tiene un volumen regular grande, va a empezar a dar síntomas muy llamativos. Entonces, hay algunos pacientes, es por eso que pueden estar asintomáticos. Sin embargo, de casualidad le han tomado por ahí una tomografía. Muchos pacientes hemos tenido que le han tomado casualidad una tomografía ahora por el COVID, ¿no? Y han visto que ya habían ganglios en el medestino anterior que habían aumentado de tamaño. Los captaron así cuando tenían COVID. Luego les pasa el COVID, les hacen un control y han seguido aumentando. Y resultado que era, por ejemplo, linfomas. Entonces, muchos de ellos inician asintomáticos. Otros refieren a, tengo pérdida de peso, ya no quiero comer, hiporexia y menestras generales. Son síntomas inespecíficos que lo pueden dar cualquier otra enfermedad. A veces también tenemos síntomas respiratorios como hay una tos irritativa. Probablemente hay un estímulo o algo que está creciendo, estímulo en la pleura. Y haya tos o haya disnia, dolor torácico, estridor. Pero todo depende de dónde esté localizada la lesión y qué tan grande es. También me pueden dar síndromes de Benacaba Superior, síndromes de Kloberner-Horner. Bueno, esto es un tumor repancos que vamos a ver. O incluso si ya está involucrando la médula. O sea, también puedo ver síntomas neurológicos. Incluso derrames pleurales que van a ser característicos si es que hay un traumatismo en el conducto torácico. Me va a dar un kilotórax. Entonces, viendo el mediastino anterior, vamos a ver ahorita todo lo que es aumento de tamaño de órganos. Entonces, en el mediastino anterior, miren nuestro ojito, todo esto. Dijimos que podíamos tener timo, ganglios, más que nada eso, ¿no? Entonces, pueden haber diferentes crecimientos. Y los órganos más probables que crezcan van a ser en forma de masa. Por ejemplo, va a ser el timo y se va a llamar timoma. O el crecimiento de ganglios, pero por algo maligno se llama linfoma. La tiroides también puede crecer hacia como una tiroides sumergida que va a ir al mediastino anterior. Entonces, un pocio tiroideo puede formarse teratomas, que son tumores. Entonces, esto en frecuencia, mejor dicho, estos son los más frecuentes tumores que pueden dar en el mediastino. El crecimiento del mediastino se puede deber a estos. Entonces, esto es un poco más frecuente. Pero también me pueden dar ciertos síndromes. Y uno de ellos es el síndrome de vena cava superior, cuando hay una compresión de esto. Ahorita vamos a ver. Digamos que tenemos aquí a la aurícula. Esta es la vena cava superior, que se va a formar de la unión de las dos brachiocefálicas. Entonces, toda esta vena viene recorriendo, toda esta vena cava viene tomando drenaje de diferentes estructuras que están en el tórax. Toda la parte superior del tórax. Y luego se va a ir a la aurícula, ¿no? Aurícula derecha. Pero a veces pueden crecer ciertos tumores. Tumores que lo pueden invadir esta región, a esta vena cava. Entonces, no deja que haya el drenaje correcto de sangre en el corazón derecho. Entonces, se va a empezar a acumular, ¿dónde? En la cara, en los brazos. No pasa, ¿verdad? Entonces, va a haber edema, plétora. Incluso, si es mucho tiempo, van a empezar a formarse venas colaterales para tratar de haber un drenaje, ¿no? Entonces, incluso el paciente puede tener edema en miembros superiores. Si levantan los brazos, se hace peor y tiene más disnia el paciente. Entonces, esto, como les comenté, puede tener el paciente edema facial, cervical, maríos, pístasis, inyección conjuntival. A veces pueden haber hemoptisis. Hay un problema en el retorno venoso. Ya puede haber una obstrucción de la vena cava superior por diferentes razones. Porque hay una masa, hay un tumor que lo está invadiendo o ha lanzado trombos. Entonces, puede dificultar el drenaje. Pero también hay otras causas que no son malignas. Y son todas estas. Hay tumores benignos, hay aneurismas, hay enfermedades raras como sarcoidosis. Incluso, a veces puede crecer la tuberculosis en el mediastino. Y crecen, a veces sí parecen ganglios muy grandes. Y crecen tanto y comprimen la vena cava. Y entonces pueden dar este síndrome. Entonces, no todo es maligno, ¿no? Entonces, a los pacientes con ustedes, por eso, toda inspección en los pacientes se les debe sacar el polo. Deben estar con el toraje desnudo. Para poder observar, ¿no? Si es que hay una circulación o no colateral. Pasando al mediastino medio, que es donde van a haber tráquea, grandes vasos y ganglios también. Si hay algún crecimiento, también va a estar el corazón. Si hay algún crecimiento de alguna estructura, lo más frecuente que crezca son los ganglios. Ya, igual que en el mediastino anterior. Entonces, los síndromes del mediastino medio dependen mucho de que pueda comprimirse. Acuérdense que ahí vamos a tener tráquea, bronquios. Van a haber tanto nervios recurrentes, laringios. Por ahí van a pasar nervios frénicos, nervios vagos. Entonces, dependiendo de lo que está siendo afectado, me va a dar ciertos síntomas en el paciente. Por ejemplo, si hay una compresión de tráquea porque hay un crecimiento de un ganglio. Por ejemplo, puede ecuacionar disnia a la inspiración. Un estridor inspiratorio. Es decir, es un ruido de la respiración en el momento que inspira el paciente. Y es como un quejido de ese paciente. Así suena. Ese es el estridor inspiratorio. Si hay problemas, el atrachea va a haber una tos. Puede haber si hay noosis. Acuérdense que por ahí es donde va a pasar el aire. Compresión de bronquios. Bueno, acuérdense que puede haber, si hay compresión de bronquios, hay tirajes. Hay una dificultad, un distrés respiratorio. El murmullo vesicular probablemente esté abolido, disminuido en el lado del bronquio afectado. Ya, incluso si es bronquios grandes, por ejemplo, los principales, pues puede generar satelictasias, ¿no? Si hay problemas en el nervio recurrente, va a haber una, más que nada en el izquierdo, va a haber una parálisis de la cuerda vocal. Y la persona va a relatar que su voz ha cambiado, se ha vuelto ronca, apagada, o incluso es diferentes tonos bitonal, ¿no? La compresión del nervio frénico va a generar, acuérdense que este inerva al diafragma, y el diafragma iniciaba la respiración. Entonces, si hay un problema en el nervio frénico, probablemente mi diafragma no va a trabajar de todo bien, por lo menos ese en mi diafragma. Depende del nervio frénico que esté afectado derecho, izquierdo, no sé. Entonces, puede generar, en mi parecer, el diafragma, ahí, dolor neurálgico, ¿no? Dependiendo. Si el nervio vago está afectado, bueno, me va a generar un estímulo de tos. Va a generar bradicardia en el paciente, disfagia. En el mediastino posterior, acá lo vemos acá en verde, bueno, tenemos la aorta descendente, tenemos al conducto torácico, sanglios, tenemos las vértebras, la médula, entonces, puede también verse cualquiera de estos, este, órganos afectados. Vamos a ver acá. Vamos a ver, entonces, nos pueden crear ciertos síndromes también. Por ejemplo, si hay compresión de esófago, va a tener el paciente algún tipo de dificultad para iniciar la deglución o durante la deglución, entonces va a tener disfagia. Si hay un problema en el nervio simpático torácico, va a generarse que el paciente tenga un síndrome y se identifica el síndrome mediante una midriasis, midriasis unilateral, retracción del párpado, hiperhidrosis unilateral, se pone roja esta área de la cara, ¿no? Que es un síndrome opuesto al Clover-Narhorne. Y hablando de este síndrome de Clover-Narhorne, este se va a deber a que hay una invasión o hay una compresión del gángulo estrellado, y ahorita lo vamos a ver dónde es el gángulo estrellado. Entonces, esto va a generar lo opuesto, ¿no? La miosis, miren, comparando las pilas, hay una tosis palpebral, el párpado está caído, y hay en oftalmos, tenemos el globo ocular como es hundido y puede haber este trastornos de la deshidratación. Pero, ¿por qué se puede deber esto ahorita hablamos? Lo más frecuente es de que haya un tumor, un tumor que me esté invadiendo este gángulo estrellado, y de dónde se puede formar este tumor que va a salir del pulmón, va a estar en región superior, superior derecho, y va a invadir este gángulo, y va a afectar, y eso es lo que va a dar el síndrome de Clover-Narhorne. Entonces, es una causa maligna, que es lo más frecuente, pero no olvidar que pueden existir otro tipo de causas. Y acá están todas estas causas. Ahora, no solamente el mediastino se va a afectar porque crezca algún órgano, se degenere y llegue a ser una tumoración, sino pueden haber otras patologías que no son tumorales en el mediastino. Por ejemplo, que se inflame, que hay una inflamación que puede ser de manera aguda o parecer crónica. Si es aguda, tengo que pensar en cosas que pronto hayan hecho tener la mediastinitis. Ruptura de esófago, ¿por qué? Porque tal vez entró a una cirugía, no lo sé, habría que ver el historial clínico del paciente. O una cirugía de esófago, o en el mismo tórax. Han abierto y estaban haciendo, no sé, resección de algún de algún lóbulo pulmonar, y por ahí hubo perforación de esófago, puede ser, o que hubo una perforación en el mediastino. ¿Y cómo cursan estos pacientes? Con dolor retroesternal, brusco intenso y fiebre, ¿ya? Y va a haber un emfisema subcutáneo, o sea, va a haber aire que va a entrar a nivel subcutáneo y va a darse signos. Y también, bueno, los signos, en este caso, el signo es Hama, que si lo ocultan, el corazón va a haber un chasquido fuerte, desincrónico con el latido cardíaco, con el vérticeo cardíaco. Pero también, si yo estoy en un emfisema subcutáneo, yo pongo la mano desde el emfisema y se van a sentir como burbujas. ¿No? O una mediastinitis también puede ser crónica, porque de repente el paciente tiene una enfermedad granulomatosa, o ha recibido también algún tipo de radioterapia y esto ha generado que ella está mediastinitis tipo fibrosante, ¿no? Una inflamación crónica de mucho tiempo. Pero también puede darse el caso de que ingrese aire al mediastino y este aire puede comprimir el mediastino y si comprime el mediastino, acuérdense que habría que ver en qué parte comprime, porque también tenemos ahí el corazón. Si hay una compresión extrínseca del corazón no le va a permitir el llenado y va a generarse inestabilidad hemodinámica, ¿no? Por ejemplo, el medio de un mediastino me dice ha entrado aire en el mediastino. ¿Por qué? Por diferentes cosas. A veces hay pacientes que tienen crisis de asma y pueden generarse en el mediastino. No es lo habitual, pero puede haber. O puede haber pacientes que han nacido con unas bulas o como quistes de aire que están junto al mediastino y se revientan de casualidad. Así como hay neumotórax espontáneo por estas bulas, también puede haber un neumomedistino por estas cosas. O de repente también el paciente ha estado en accidente de tránsito y ha tenido ahí un golpe y se ha generado un neumomedistino. Entonces, afectación mediastino no solamente va a ser tumoral, sino también puede haber por infección, puede haber por aire. Entonces, hay que correlacionar siempre con la historia clínica, con la anamnesis en el paciente. ¿Ya? Bien, preguntas estoy en creo que no hay preguntas, doctora. Nosotros tenemos seminario pendiente. Sí, en la programación figuran dos seminarios, pero están con el doctor González y la doctora La Torre de encargados. Ah, ya. Ya está bien. No hay problema. si hasta ahorita no hay preguntas, igual cuando haya preguntas, le avisan a la delegada y que me diga para poder reunirnos y resolverlas, por favor. entonces, lo dejamos aquí por hoy, sé que tienen clase. Ya, doctora. Doctora, el día de mañana también tenemos teoría con usted, el tema de síndromes vasculares. A ver, vemos, coordinamos por el WhatsApp, porque voy a chequear porque el doctor me dio otra programación, pero lo vemos ahora, ya. Ya, doctora, estoy bien. Gracias, hasta luego. Gracias.